Invertir es una parte crucial de la acumulación de riqueza. Los ricos han dominado la habilidad de hacer que su dinero trabaje para ellos a través de estrategias de inversión inteligentes. Aunque puede parecer un mundo reservado para unos pocos, la realidad es que cualquier persona puede empezar a invertir siguiendo algunos de los principios que los ricos utilizan para manejar su dinero. Aquí presentamos ocho estrategias que puedes comenzar a usar hoy mismo. 1. Diversificación. La diversificación es una estrategia de inversión que implica la distribución de las inversiones entre diferentes clases de activos para minimizar el riesgo. Los ricos no ponen todos sus huevos en la misma canasta, en cambio, invierten en una variedad de acciones, bonos, bienes raíces, fondos de inversión, etc. Esto permite que, si una inversión no rinde bien, las otras pueden compensar la pérdida. 2. Inversión a largo plazo. Los ricos saben que invertir es un juego a largo plazo. Es raro que las personas adineradas busquen beneficios rápidos. En su lugar, prefieren inversiones que crecerán con el tiempo. La inversión a largo plazo permite beneficiarse del interés compuesto, que Albert Einstein denominó la octava maravilla del mundo. En otras palabras, el interés que gana tu inversión también genera interés, lo que puede llevar a un crecimiento exponencial de tu inversión a lo largo del tiempo. 3. Invierte en lo que conoces. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos del mundo, siempre enfatiza en invertir en negocios que entiendes. No necesitas ser un experto en todas las industrias, pero sí debes comprender cómo funciona una empresa y cómo gana dinero antes de invertir en ella. 4. Rebalanceo de cartera. El rebalanceo es una estrategia de inversión que consiste en ajustar periódicamente la proporción de diferentes activos en tu cartera de inversión. Los ricos rebalancean sus carteras para asegurarse de que están alineadas con sus objetivos y tolerancia al riesgo. 5. Inversión pasiva. La inversión pasiva, como invertir en fondos de índice o ETFS, es otra estrategia utilizada por los ricos. Estas inversiones replican el rendimiento de un índice particular, como el S&P 500, y requieren poco mantenimiento. Aunque puede parecer simple, la inversión pasiva puede ser muy efectiva a largo plazo. 6. Inversiones alternativas. Los ricos a menudo exploran inversiones alternativas que van más allá de las acciones y bonos. Esto puede incluir bienes raíces, arte, vino, criptomonedas, startups y más. Estas inversiones pueden tener un alto potencial de rendimiento, pero también suelen tener un riesgo más elevado, por lo que es importante entenderlas bien antes de invertir. 7. Mantén tus emociones bajo control. La inversión puede ser emocionalmente desafiante. Las fluctuaciones del mercado pueden llevar a decisiones impulsivas que terminan costando caro. Los ricos entienden que es crucial mantener la calma y mantener la visión a largo plazo. 8. Inversión en educación. Por último, pero no menos importante, los ricos entienden el valor de la educación. 9. Invertir en tu conocimiento y habilidades puede darte un gran retorno, ya que te prepara para tomar mejores decisiones de inversión. 10. Invertir como los ricos puede requerir tiempo y paciencia, pero estas estrategias pueden ayudarte a maximizar tus rendimientos y minimizar tus riesgos. Recuerda que cada inversión conlleva riesgos y es importante hacer tu propia investigación y considerar tus propios objetivos financieros y tolerancia al riesgo antes de tomar decisiones de inversión. Es posible que desees considerar la asesoría de un asesor financiero para ayudarte en tu camino. Si te gusta este video, por favor comparte y dale me gusta. Y no olvides suscribirte a mi canal para ver videos semanales sobre educación financiera, desarrollo personal, inversiones y marketing digital. Nos vemos en el próximo video.